Estando en esa soberbia, lloré en la noche un postigo, por donde estaban los ojos que dieron vuelta a los míos. Las palabras de su boca fue mi gloria y mi castigo. Lloré teniendo aquel padre, más que por mí yo lo he visto. Lloré teniendo aquel padre, más que por mí yo. Lloré teniendo aquel padre, más que por mí yo lo he visto. Lloré teniendo aquel padre, más que por mí yo lo he visto. Lloré teniendo aquel padre, más que por mí yo lo he visto. Lloré teniendo aquel padre, más que por mí yo lo he visto. Lloré teniendo aquel padre, más que por mí yo lo he visto. Lloré teniendo aquel padre, más que por mí yo lo he visto. Lloré teniendo aquel padre. Lloré teniendo aquel padre, más que por mí yo lo he visto. Lloré teniendo aquel padre, más que por mí yo lo he visto. ¡Suscríbete al canal!